No me parece bien lo que hicieron, no señor, lo correcto era que me hubieran llamado tan pronto ocurrió el accidente, para que yo fuera personalmente a ayudarte. Alicia no tenía por qué meter sus narices en este asunto. No digas tonterías, mamá, no íbamos a llamarte para angustiarte, mucho menos esperar a que llegaras. A mí me parece que Alicia hizo lo que se debía hacer, tan pronto observó la inflamación debió alarmarse, porque esta zona muscular es muy vascularizada, los vasos endiños son muy gruesos, y si se presenta un hematoma a presión, toca proceder a una descompresión inmediata, o de lo contrario se corre el riesgo de perder el miembro afectado. Alicia dijo algo de eso. ¿Eso quiere decir que Sebastián puede perder la pierna? No, no, doña Perfecta, ni Dios lo quiera. Lo que le quiero dar a entender es que el accidente no permitía esperar, y esa mujer obró con mucho tino, así a usted no le gusta. La suerte fue que lo encontraron a usted en el hospital. ¿Pero qué? ¿Tiene alguna fractura? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Ya le hicimos las radiografías, y el problema es un arranque de tendón. Por eso le movilizamos la pierna, y este caballero tendrá que mantenerla muy quieta un buen tiempo. Espero que sea poco, porque yo no soporto estar en la cama, y mucho menos sentado en un sillón. ¿Esto no hubiera pasado si tú no hubieras aceptado que esa mujer saliera con mis nietos y se diera en la finca? Tú no tenías por qué llevarla allí. ¿Quieres dejar de atacarla, mamá? ¿De qué manera tengo que explicarte que ella no tuvo nada que ver en este bendito accidente? Deberíamos agradecerle lo que hizo por mí, ¿entiendes? Deberíamos agradecérselo. ¿Cuál es la manera de hacer? Entonces el hombre se dio su buen golpe. ¿Has de estar alegrando, señor Viño? No, no, no. Lamento que haya ocurrido estando usted de visita en esa finca. Y espero que eso nos sirva de pretexto para romper el acuerdo que hicieron con usted. No puedo romperlo, porque si lo hiciera, ahí sí por la fuerza vería a mis hijos. Hoy, después de tantos años, los tuve todo el día junto a mí. Y los sentí tan míos que se me despertó el deseo irrefrenable de permanecer con ellos para toda la vida. El dolor de separarme es tan grande que juro por lo más sagrado que no voy a descansar hasta recuperarlos plenamente. No me puedo engañar a mí misma, señor Viño. Yo no me conformo con la miseria de... una visita a su mamá. Yo quiero a mis hijos para siempre. Los quiero para siempre. El susto del accidente me obligó a desatenderlos. Pero no piensen que los he olvidado por un momento. Todo el día estuve pensando en ustedes dos. Les confieso que no pude estar en paz. No te hubieras preocupado, abuela. La pasamos súper bien. ¿Sí? Ella estaba pegadita a nosotros. ¿Cómo... ¿Cómo se comportó? Muy bien. Cariñosa. Como si nunca estuviera lejos de nosotros. Imagino que aprovechó la oportunidad para hablarles mal de mí, ¿no es verdad? No, abuela. Ella ni te mencionó. Mi mamá no te odia a ti. Como tú la odias a ella. No. No, yo no... Yo no la odio. Entonces, ¿por qué no nos dejas estar con ella? Por un visto llegaron deslumbrados. Pasó un solo día en su compañía y ya no quieren estar sino con ella. A lo mejor ahora piensan que yo ya no les hago falta. No, abuelita. Tú nos haces mucha falta. Pero también queremos a nuestra mamá. ¿Para qué? Pues, para vivir felices y tener una mamá. Como todos los niños del colegio. ¿No puedes llegar a otro acuerdo para que la veamos más tiesa a la semana? No. No, no conviene. Lo siento mucho, pero... Esos encuentros no se pueden aumentar. Deben sentirse satisfechos de poder verla los sábados. Porque ella no está en condiciones de estar más tiempo junto a ustedes. Ni yo me resigno a apartarme más, tampoco. Habla con ella. No, no, ni una palabra más, ¿eh? Ahora se duermen tranquilo. Mañana deben madrugar para ir a misa como todos los domingos. Anda, anda a tu cama. Que pasen buena noche los dos. La bendición. Hasta mañana, abuelita. Hasta mañana. Hasta mañana. Pobre Dios, Sebastián. ¿Cómo se fue a lastimar su pierna? ¿Tú crees que lo castigó Diosito por andar tan sinvergonza con la mujer de la finca? ¿Por qué lo dices? Porque la abuela dice que cuando alguien hace algo malo es castigo de Dios. Que yo solo pienso en ella. En mi mamá. Qué bueno que pudimos estar con ella. Lástima que no pueda vivir con nosotros. Siente miedo de que ellos sepan que estuvo encerrada en la cárcel, acusada por la muerte de mi hermano. Es inevitable que lo sienta. Es una mancha que no se puede borrar. No la borrará nunca, porque eso es imposible. Hasta el momento se lo hemos ocultado, pero vaya preparándose. Porque las lenguas del pueblo son muy largas. Y cualquier día se enterarán de la verdad. Por el bien de ellos y por el suyo, ojalá que cuando llegue ese momento puedan entenderla y perdonarla. Si es que se le puede entender y perdonar. No, no tiene por qué explicarlo en suerte, no tiene nada. Usted sabrá lo que hace. Lo que enfrecuenta. Pero si le digo una cosa, se va a estar en la mano. Así es como me exige que yo me comporte con altura y con dignidad para no afrontar a mis hijos. Usted no es tuvelo de hacer lo mismo. Lo tenía nada, pero me lo quiero como si fuera su padre. No les dé mal de género, entrevistándose con mujeres en este lugar. Sí, está celosa. ¿Fue algo muy grave? Bastante, porque no podrá caminar por algún tiempo. Hubiera podido matarse. Pero claro, tú no estabas presente para ayudar en nada, como ahora te la pasas en la calle, metida no sé dónde. No estoy haciendo nada malo, mamá. Ese muchacho Ricardo te está enloqueciendo. ¿Qué sabes tú lo que me enloquece? No tienes ni idea. Pero de algo puedes estar segura. No se trata de Ricardo ni de ningún hombre. Voy a ver a Celeste. Ya debe estar durmiendo, no lo molestes. De cualquier manera, voy a pasar por su cuarto antes de acostarme. A pesar de todo, su negocio se está moviendo muy bien, don Hipólito. Si esa discoteca estaba llena, reventar. Sí, los fines de semana marchan bien las ventas, teniente. Pero los demás dueños de los bares ya comenzaron a protestarle al alcalde. Lo que pasa es que usted cierra su negocio a las tres de la mañana y ellos a la una. Es que no acaban de entender que yo tengo ese derecho, porque mi discoteca no está localizada en el pueblo, sino en las afueras. Si tantas razones...